Anoche, cerca de las 23 horas, que comenzó en Carlos Paz y que terminó en la ruta C45, que es la ruta que comunica la autopista Córdoba-Carlos Paz con la ciudad de Altagracia. A un costado de la ruta justamente está el country Las Cañitas. ¿Qué sucedió específicamente? Cerca de las 23, en Carlos Paz, en cercanías al hospital Gumercindo Sayago, un hombre de 30 años sufrió el robo de su camioneta, una partner Peugeot, en el domicilio particular. Allí con armas de fuego, dos delincuentes lo amenazaron, le robaron el vehículo y empezaron a huir por Avenida Cárcano, por Libertad, por Avenida San Martín. La policía, atenta al llamado del propietario de este vehículo, intentó interceptar a los delincuentes en la salida, en el último puesto de control de Carlos Paz, antes de la autopista. Los delincuentes aceleraron y se fugaron, emprendieron por la colectora hacia la zona de esta ruta que les mencionaba, la C45, y cuando doblaron para ir para Falda del Carmen, bueno, terminaron perdiendo el control del vehículo, chocaron cerca de una estación de servicio que está en esa zona, y los dos que iban dentro del vehículo escaparon a pie. Porque los vecinos del country aseguran que hubo intercambio de disparos con la policía. Esta mañana se conoció a través del parte policial que la policía solamente secuestró un cuchillo que portaban estos sujetos y no hicieron referencia a un presunto tiroteo. Pero yo reitero esto, al menos cuatro personas que se comunicaron anoche conmigo referían a tiroteo en las puertas del country entre los delincuentes y la policía. Uno de los sujetos fue detenido en el primer puesto de control del mismo barrio cerrado y otro logró escapar, logró subirse al cerco perimetral, ingresar al barrio, caminó por dentro de las calles y finalmente, antes de salir por el puesto 2, fue interceptado por policías y por guardias de seguridad privadas de la zona que finalmente pudieron interceptarlo. Los dos sujetos son oriundos de Carlos Paz, tienen 22 años, habían robado el vehículo y por supuesto, esto ya está en manos de la justicia, a cargo del fiscal Ricardo Masucci de Carlos Paz.